Bueno, muchas gracias. Lo dije, lo respetamos abajo del ring y arriba se le perdió el respeto como yo lo dije y bueno, venimos a ganar, a trabajar lo que habíamos hecho en el campamento. ¿En cuáles saltos sentías que esta pelea ya era tuya? Pues yo no me sentí impresionado ni nada. Yo vine a trabajar a ganar round con round y yo sabía que en cualquier momento podía terminarlo. Bueno, vamos a hablar de la victoria. Mucha gente aquí te ganaste, bastantes aficionados. Te has ganado aficionados en California, más aquí en Texas. La raza se vino a apoyarte. ¿Cómo te sentiste después de eso? Yo dije que venía a conquistar a Dallas y en el estado que me vaya a presentar, voy a ir a dar lo mejor de mí para llevar mi corazón y el apoyo de la gente. Bueno, hay bastantes peleas, muchas oportunidades para ti ahorita. ¿Cuál es la pelea que más te maría la atención? Como te digo, hay bastantes oportunidades para ti en este momento que te lo mereces, como lo dijo tu papá, durante la semana. No, yo estoy dispuesto a pelear con quien sea, con quien esté dispuesto a venir a negociar con mi empresa Manipaquea Promotion, TGV, BBC Aljaimund. Yo no me cierro a nadie, yo estoy dispuesto a pelearle a cualquier 135. Finalmente la pelea a Spence contra Ugas. ¿Qué es tu reacción sobre todo? Spence, ¿cómo se vio? Vale en tus propios ojos, disculpa. Bueno, pues no tuve oportunidad de apreciarla bien, pero pensé que le iba a afectar, a perjudicar un poco lo de su operación Spence. Y bueno, regresó, regresó bien, regresó de la mejor manera. Y bueno, dio también un gran espectáculo contra Jordani Tsukas. Bueno, muchas gracias Isaac. Gracias.